Me van a encontrarlo, y ahora que ya está hermosa, no me pesa, va a gastarlo. Cuando yo no tenía nada, todos querían caminarse. En el camino solo lloraba, de impotencia y de colar. Dijeron, si no me dije, esto tiene que acabar el sol. Voy a ser el más rico del perro, y eso sería, me acordaba de ser. No había hecho, ahora tengo, lo que deseaba tener, varias casas, carros que dan, y se aballó su monza y mujer. Y personas que eran grandes, esas ya las supe, son príncipes sin corona, porque ahora yo soy el rey. Y ahora va a cumplir, y acuérdense con lo que se gana bien, piensa en su mamá. Y ahora va a cumplir, 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 y ahora va a cumplir. Y ahora va a cumplir, 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 y ahora va a cumplir. En la pérdida me pase Donde quiero vivir tu vida Pero es más lindo en mi cuerpo Estará ya en mi cabaña O atravesando los cerros Las guitarras norteños y bandas El día que quiero me empiezo 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 Soy el del pueblo Para que me guste Y estar siempre Lola de mezcal, campos Echalo el lor Siempre que estaré elevado Para cualquier situación Ahora me emborracharé Fico por la que se mueve Y también por la que vivé No creas que me amantaré Doy gracias que me libré De alguien que no me conviene Solo borracho y dormido No se siente abogido Lo mismo es felicidad Oye bien lo que te digo No podré que ser un chingo Y en el movimiento El día que quiero me empiezo Y en el movimiento El día que quiero me empiezo Y en el movimiento De alguien que me empiezo También me empiezo Y hogar nunca he rogado Para esto hay mejor curar Y buscarse un nuevo amor No creo que batalle mucho Ya le tengo echado el loco Siempre hay que estar preparado Para cualquier situación Aún no me borracharé Y no con la que se fue Y también por el ámbito No crees que te amargaré No crees bien lo que te digo No crees que se va muy chido La mierda se acabará Y seguimos con nosotros Cuando llamo Miley Se llama Se llama La raya Como crees que te voy a dar Y me rompí en la línea Es tarde vine a saber, que te llamaba la gana, cuando se empieza a adorar, sin conocer el destino, es necesario llevar, muchas ponteñas al herido, como si se empieza a adorar, a la mitad del camino. Estoy contento, y por eso, liberaste tu hermosura, y me diste cada vez, solo me soña, con dulzura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!